El drama y la polémica nunca parecen estar demasiado lejos de Christian Nodal y Ángel Aguilar. En esta ocasión, la pareja ha vuelto a ser el centro de atención luego de que se les acusara de burlarse de Belinda, la exprometida de Nodal, a través de una serie de fotos que han generado un gran revuelo en redes sociales. Belinda ha tratado de mantenerse enfocada en su carrera. Su reciente incursión en el género regional mexicano con canciones como Cactus, 300 Noches junto a Nathanael Cano, y su más reciente sencillo La Mala ha llamado la atención de sus seguidores y de la crítica. Sin embargo, fue la portada de este último tema la que desató un nuevo capítulo en la saga de Nodal y Belinda. La polémica comenzó cuando Belinda reveló las primeras imágenes de La Mala, en las que aparece con una máscara bordada, un símbolo cargado de significado para la cantante. Poco después, Tristan Nodal compartió en su cuenta de Instagram unas selfies con Ángela Aguilar, en las que ambos también lucen máscaras bordadas, lo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba de una simple coincidencia o de una burla directa hacia Belinda. Los usuarios de las redes sociales no se quedaron callados. Muchos se apresuraron a señalar que las fotos de Nodal y Ángela eran una clara indirecta hacia Belinda, tildando a la pareja de malas personas y recordando la abrupta ruptura de Nodal con Kazoo, con quien comparte una hija a la que, según rumores, no ha visto en meses. Otros, en cambio, defendieron a Nodal y Ángela, asegurando que las fotos no tenían relación con Belinda y que eran un homenaje a un famoso luchador. Sea cual sea la verdad, lo cierto es de que este nuevo capítulo ha vuelto a poner a los tres artistas en el centro de la atención mediática. Belinda, por su parte, continúa promocionando su nuevo sencillo, dejando que su música hable por sí sola. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.